Les presentamos sopa de nopales navegantes en Maruchan Ramen. Ahí va nuestro palomazo de un clásico. Tomamos agua y agregamos a una cacerola caliente. Puré de tomate de cajita de la tienda de la esquina. Los protagonistas, nopales cocidos, jarabe tapatío con chile pasilla cortado en aros. Aroma a cocina mexicana con epazote. Tapamos y dejamos que hierva. Alberca de olas, momento de una participación especial de sopa maruchan ramen sabor a camarón. Agregamos el fideo cortado por mitad para que sea mucho más fácil entrarle. Y dejamos cocinar durante 3 minutos. Corrido el tiempo, llegan unos reyes del mar sabor a camarón. Integramos, tapamos y esperamos tan solo un minuto. ¿Listos para navegar? Fideo maruchan ramen. Ahora el caldito con todo el sabor del camarón. Acompañamos con jitomate. Toquecito de cebolla cambray. Queso cotija. Juliana de tortilla frita. Y epazote. Si lo imaginas comer un chan ramen, lo cocinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!